¿Vais a hacer algo más? Eh, yo voy a hacer la... Venga Ah, lo hace con trucos, está bien Sí, sí, a luego te digo lo que Joder, ¿puedo descargar mi pelota, por favor? Una risa de frío Eh, ni ¿Vas a hacer algo más? Creo que no, ¿no? Vale, pues ya está, está En esa pared no se puede, es muy poco dura No, no, no lo hagan, no lo hagan No lo hagan No, no, no lo hagan